Un gran reto tienen hoy en día las instituciones que adelantan las acciones de prevención y control de consumo de alcohol en adolescentes. Según el último estudio realizado por el Ministerio de Justicia, dos de cada tres escolares de Colombia han consumido alguna bebida alcohólica. Los datos arrojados por el reciente estudio de consumo de drogas en población escolar encienden las alarmas frente a las estrategias de prevención del Gobierno Nacional. Las cifras indican que el 40% de los jóvenes escolarizados consumen alcohol. El consumo de alcohol es alto, y es alto no solo en los grados superiores, sino que también hay un consumo importante en los grados sexto, séptimo y octavo, que son muchachos entre 11 y 13 años de edad. Así que ahí hay que trabajar mucho, lo cual indica que las políticas de drogas ilícitas que usualmente trabajamos tienen que tener un componente muy importante en el ámbito de tabaco y alcohol también. Advierte la CICAT que el uso precoz de alcohol tiene distintas consecuencias. Existe mayor posibilidad de dependencia de alcohol y una mayor probabilidad de uso de sustancias psicoactivas en el futuro. Preocupa también la facilidad que tienen los adolescentes de comprar licor, en un país donde el uso y acceso de alcohol está legalmente prohibido para menores de 18 años. Uno de cada dos escolares entre 11 y 12 años, uno de cada dos, el 50%, dice que les resulta fácil comprar alcohol. Entonces creo que hay un ámbito de trabajo no solo en la prevención, sino que también en el control. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes están vendiendo alcohol? ¿Cómo se están vendiendo alcohol a los menores? Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud recomienda políticas públicas sencillas que exigen el compromiso de la institucionalidad y la voluntad política para cambiar la mentalidad de la gente en su relación con el alcohol. Hay medidas en el sistema de salud, o sea, de aportar tratamiento, las intervenciones breves, programas de facilitación de acceso a tratamiento. Hay de controlar o prohibir la publicidad de alcohol y todo el patrocinio de alcohol en sus varias formas.